¡Ekaterina! Me llamo Ekaterina Germanovich, tengo 40 años, soy ex diplomática rusa, yo estoy nacida en Ucrania, mi ciudad natal es Zaporizhia. Yo cocinaba para mí, pero yo cocinaba con recetas rusas. Empecé con mi abuela porque es la única de mi familia que tenía la paciencia como para fumarnos a los nenes en la cocina. Nos sentíamos las mejores cocineras del mundo, del mundo entero, gracias a la abuela. Apareció esto, el anuncio de que Bekoff iba a ver la tercera temporada y fue ahí que dije, ¿por qué no? Y agrabe el video y bueno, en un par de meses me llamaron. Esa torta de miel ya es mi propia variedad. Me inspiré en la receta básica que se hace tanto en Rusia como en Ucrania. Mi abuela, bueno, le amaba la miel y yo me inspiré también en esto, en lo de mi abuela. Ella falleció sin llegar a ver triunfar, pero ella me tenía mucha fe. Ella sabía que iba a ganar. Mi madre es de la parte ucraniana, es ruso-ucraniana la familia. Y yo de hecho crecí bilingüe sin saberlo. Pasó el 24 de febrero y bueno, la vi imposible seguir representando al gobierno que esté bombardeando mi país de origen. Lo que está pasando ahora entre Rusia y Ucrania, no sé, como es un dolor que no se va a ir nunca. Yo quedé afectada personalmente porque tenemos familia. Una parte en Rusia, otra parte en Ucrania. Una parte de nuestros familiares en Ucrania dejó de hablarnos por ser rusos. La guerra polarizó mucho los pueblos. Es un quiebre que no se va a cerrar en decenas de años. No sé cómo se va a reparar esto. Las familias quedaron quebradas, no sé, separadas. En Ucrania cualquier contacto con personas en Rusia se ve como traición. Lo mismo del lado ruso. Ay, ¿cómo que vas a hablar con los ucranianos? Que también son traidores. Al tener familiares en Rusia es como, no sé, como dramático y trágico de que tuvieron que salir de Ucrania y bueno, se tuvieron que venir para Rusia. Están viviendo ese horror. Desde Rusia es como, no sé, ver todas las propagandas, todo lo que escuchan. Yo la verdad no pienso volver en los próximos años porque no quiero enterarme de que estén cerradas las fronteras para mí en el cruzarlas. Yo no sé si, qué va a pasar si yo viajo a Rusia. Bueno, algunos me dicen, no, no es para tanto, no te va a pasar nada. Pero yo me expresé públicamente contra la guerra. Y no sé si, qué va a pasar nada. Gracias.